Amigos, un feliz día, buen día más, hoy nos está en otra entrevista. Hoy nos está conversando a través de YouTube, Hit 94 FM, con el señor Jacobo Ramos, doctor de teología. Hoy, señor Ramos, se ha permitido conversar con nosotros sobre diferentes temas importantes de lo que está en parte bíblica. Bueno, señor Jacobo Ramos, bienvenido a nuestra entrevista para hoy a través de YouTube, Hit 94 FM y johnnyjavive.com. Gracias, Johnny, por tu invitación y damos un cordial saludo a la audiencia que con paciencia está escuchando este programa en esta ocasión. Nos reconozcan las entrevistas, nos tengo realizadas las entrevistas en la parte española, como quiera que el señor Ramos. Está más delicada en el idioma español. Señor Ramos, comenzamos especialmente para poner énfasis en la Sagrada Biblia. Usted que es doctor en teología, denos una explicación de qué es realmente la Biblia o qué significa la Biblia para usted, señor Ramos. Gracias, sí. Gracias, Tony. Para mí, la Biblia es un libro muy preciado, muy especial. Ella nos abre el camino para que nosotros encontremos el camino de regreso a la hombría que el hombre ha perdido en este tiempo. Para mí, la Biblia es la revelación salvífica de Dios. ¿Por qué digo que es la revelación salvífica de Dios, Johnny? Porque todo cuanto Dios tenía que comunicarse para que el hombre lo encontrase de nuevo, lo tenemos allí. O todo lo que el hombre necesitaba para encontrar su camino de regreso a Dios, está allí en la Santa Biblia. Es, por otra parte, la norma de vida y conducta de todos los cristianos que creen en Dios y han asumido la normativa de las Santas Escrituras. Me gusta mucho enfatizar, Johnny, sobre este hecho de que la Biblia es la revelación salvífica de Dios. La Biblia es la revelación salvífica de Dios, porque Dios en ella se limita y se deja encontrar por el hombre. Correctamente. Nos debe hacer otra pregunta, señor Ramos, nos ha invitado a través de YouTube 94 y johnnyhabibe.com. Señor Ramos, ¿quién es Dios para ti? ¿Es posible que se pueda conectarse con Dios o hay o existe un correo electrónico que nos permita contactar al Señor Dios? ¿Qué nos puede usted informar como doctor en teología, señor Ramos? Muy interesante, ¿qué es Dios para mí? Dios es una realidad cognitiva o que es posible conocerla porque se deja encontrar, como decía anteriormente en la pregunta anterior, Dios se deja encontrar a sí mismo. Se limita y se deja tocar, se deja mirar, se deja ver, se deja palpar en cierta forma con él. Porque ver, Johnny, para mí es una manera de ver. Tocar, para mí, Johnny, es una manera de ver. Hablar con Dios es una manera de ver. O sea que para Dios, como tú comentabas antes en el anterior, vamos a decirlo así, perdón, como tú decías antes de que comenzásemos esta presentación. Puedes hablar con Dios, etcétera, etcétera, y podemos hablar con él, porque Dios está en todas partes, sin querer ser panteístas, por decirlo así, Dios está en todas partes. Dios llena con su ser el universo. Y cuando hablo del universo, Johnny, tengo en mente que Dios conoce todos los abismos oscuros que hay en el universo y que conoce todos los momentos, las situaciones brillantes que existen en el universo. Me refiero a las estrellas, me refiero a las grandes galaxias que existen en el universo. Dios está por encima de todo sistema. Él crió todos esos sistemas, pero crió la tierra para nosotros. Para que la gerenciáramos, para que la adecuáramos hacia nuestro vivir, hacia nuestra felicidad. Por eso, Dios es un ser, discúlpame, es un ser maravilloso que se deja encontrar. Otra cosa, yo no puedo definir a Dios. La pregunta nos induce a tener una definición de Dios. Yo no puedo definir a Dios. Ningún diccionario o enciclopedia en el mundo define a Dios, porque Él es indefinible. Él es indecible. Él es, vamos a decirle así, yo no puedo decir, meterlo a un microscopio y decir Dios es esto, Dios es esto, otro, etcétera, etcétera. Dios rechaza por sí mismo, por su naturaleza, rechaza la localización. ¿Qué es la localización? Es decir, o la estratificación, que es lo mismo para mí, es Dios es esto, Dios lo pongo aquí, Dios está aquí. Dios evita la manipulación. Dios, incluso, Dios evita que se pronuncie su nombre. Cuando Dios le dijo, cuando, mejor dicho, cuando Moisés le preguntó a Dios, pero ¿quién me envió? ¿Quién me envía a Egipto para yo decirlo? Que vengo en nombre de Dios le dice, Eye, Eye, Asher, Eye. No le dice un nombre. Esa transcripción en hebreo es, yo soy el que soy. Y esto no localiza a Dios ni en el tiempo ni en el espacio. O sea, no dice, yo fui, yo soy, yo seré. No, el hebreo no acepta esa descripción. Somos nosotros los que hemos metido a Dios o hemos incluido en nuestro vocabulario el pasado, el presente, el futuro. Pero en la mente de Dios eso no existe. El este y el oeste, el norte y el sur, eso no existe. Son parámetros que Dios, que el hombre ha creado para su mejor relación con los demás seres y el espacio. Ahora, señor Ramos, hablamos un poco de Jesucristo mismo. ¿Jesucristo es pertinente actualmente para nosotros? ¿Qué opina usted? Vigentísimo, Johnny. Yo digo vigentísimo, porque hay una cosa que él mismo dijo. Yo soy el alfa y la omega. Esas expresiones, la alfa en griego es la primera letra del alfabeto griego. Y la omega es la última letra del alfabeto griego. Pero Dios es todo eso, Jesucristo es todo eso, perdón. Y también lo que está entre el alfa y la omega. O sea que, él se revela a nosotros como el alfa y la omega. El que se deja encontrar desde A hasta Z. Él se deja encontrar. Y es vigentísimo, ¿por qué es vigentísimo mi señor Jesucristo? ¿Por qué es vigentísimo? Porque él es el mismo ayer y hoy. Es la misma idea de alfa y omega. Él es el de siempre. Y él, hablando ya teológicamente, él es igualito a Dios y Dios es eterno. Jesucristo es igualito al Espíritu Santo y él es eterno. Y viceversa. El Espíritu Santo es igual a Jesucristo. Es igual al Padre. Y es igual al Hijo. Y eso lo dijo Jesucristo en Mateo 14. Incluso incluyendo el, perdón, en Juan 14 y 15. Eso lo incluye en lo que él es. Y una cosa, Johnny, que viene a mi mente en esta ocasión. Dios dijo a Moisés, Eye a Sherye, yo soy el que soy. Eso significa, yo soy y no debo mi origen a nadie, a nadie ni nada. Entonces, Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, donde define quién es Jesús. Él dice, yo soy. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Y cuando se enfrentó a Judas en el huerto de Gexemanía, antes de ir a la cruz, Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús. Y Jesús dijo, ego eimi. Yo soy. Dice la escritura que los que estaban allí cayeron. Cayeron porque será una reacción normal de un hebreo. El yo soy, Jesús se lo aplica. Como Jehová dice, yo soy el que soy. Jacobo Ramos ha venido en una entrevista con nosotros a través de YouTube, G24FM y JohnnyJavive.com. Ahora que el televidente nos va a topar un partido interesante, que es la presencia del anticristo. Aquí no, el señor Jacobo Ramos lo va a ampliar un poco más arriba la presencia del personaje que el mundo está esperando ya para más de dos mil años. Aunque cuando nos miraron, dinos, ¿tien jopi anticristo, no? Cuya está dominando el planeta. Pero el señor Jacobo Ramos, como doctor de teología y de versión español, lo va a brindarnos de una forma única y rápida, más o menos, presencia en qué tiempo, en qué momento nos prospera el anticristo. Dino señor Ramos, muy especialmente tocante la presencia o sobre este anticristo que estamos esperando ahora en el planeta Tierra. Muy bien, conoces en parte la materia, Johnny, y muy interesante lo que usted me ha dicho. En el siglo XIX, siempre ha habido anticristos. Incluso, antes de que Jesucristo apareciera en la Tierra, ya había anticristos. En aquella época se conocían con la figura de falsos mesías. Y la palabra mesías es el hebreo y traduce el griego gristos. Entonces, ya habían falsos gristosos o falsos cristos antes de que Jesucristo apareciera en la Tierra. Entonces, este falso cristo se relaciona con el anticristo. Porque, en cierta forma, el anticristo es aquel que se opone a Cristo. Aquel que está contra Cristo. Incluso, aquel que arremedia, arremeda, como se dice en español. O sea, aquel que imita a Cristo. Entonces, antes de Cristo, había nombres que se decían, sí, yo soy el Cristo, el Mesías esperado. Que el pueblo hebreo esperaba, por la razón, o la sencilla razón que todos conocen, en aquella época existía el Imperio Romano. Y el pueblo hebreo necesitaba un libertador, un salvador. Eso significa la palabra Mesías, salvador, libertador, emancipador. Eso significa la palabra Mesías. Y los hebreos estaban esperando un Mesías que los liberara de la bota romana. Ahora, después que Jesucristo vino al mundo, siguieron apareciendo Mesías. Que se decían ser Cristos y no lo eran. Por ejemplo, el anticristo hoy, propiamente, Johnny, el anticristo es propiamente un sistema. Es un sistema, vamos a decirlo así, político-religioso. Que los dos se juntan, se unen, esos dos conceptos. Y la gente está esperando un Mesías. Y han aparecido por el mundo, como usted bien lo decía, ciertos falsos Cristos. Que venían imitando a Jesucristo. Incluso algunos remedando los milagros que Jesús hacía. Imitando los milagros que Jesús hacía. Hay una cosa muy interesante antes de seguir. Y es que el Mesías. Había un concepto muy desarrollado en la época de Jesucristo. Que el Mesías era eterno. No moría. No solamente se esperaba como libertador, sino que no moría. Y ese concepto corrió por toda nuestra época. Y han salido en estos días. Yo los llamo anticristicos. ¿Verdad? Porque no han imitado a Jesucristo. No han remedado a Jesucristo. Entonces, se han quedado simplemente en el plano de decir, yo soy. Y por allí hay anda uno que se identifica con el número. Que es el número del diablo, entre paréntesis. El 666. 666. Esa es la cicla. Es un número del diablo. Porque según los especialistas, está separado para él. Entonces, andan predicando por allí. Primero dejaron la idea de que era Jesús. Y después dijo que no era Jesús. Sino que era el anticristo. O sea, han ido negándose continuamente. Una y otra vez negándose. Bueno, ese es un tópico superado. Propiamente. La iglesia, sin embargo, y nuestro Señor Jesucristo, dijo que en los posteros días vendrían anticristos, incluso muchos anticristos, y vendría el anticristo. El anticristo es una especie de, como decía anterior, es una conjunción del elemento político-religioso. Va a ser un hombre que se va a levantar contra todo el sistema de redención de Jesucristo. Y especialmente contra nuestro Señor Jesucristo. Y va a decir, y va a remedar. Va a ser señales. Va a imitar a Jesucristo. Va a ser señales y prodigios. Incluso hasta puede engañar a los seguidores, a algunos seguidores de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, va a aparecer el sistema. Yo creo que nos estamos acercando, Johnny, al sistema del anticristo. ¿Verdad? Incluso el sistema del anticristo puede ser incluso un cristo subrepticio. ¿Cómo se le diría en papiamento, en apapiamento esto? Un cristo subrepticio sería un cristo así, oculto, oculto en Cristo, en el sistema de Cristo. Incluso hermanos que creen en un cristo que no es el cristo de la gloria. Y te voy a decir a qué me refiero, Johnny. Muchos creyentes, sin mencionar nombre, porque puedo dañar a gente de Dios. Pero hay lugares, hay personas que están predicando al Jesús de la historia. Y están diciendo doctrinas y están reprendiendo al diablo en el nombre del Jesús de la historia. Un día me sentí como muy triste. Cuando oía a una persona reprendiendo los poderes satánicos en el nombre de Jesús. Siguiendo una fórmula equivocada. Entonces yo le dije, hermana, no le dé crédito, no me desacredite a Jesucristo. No me desacredite a Jesucristo. Hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Él ahora es Señor y Dios Jesucristo. Señor Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy a través de YouTube, Hit94FM y JohnnyJavive.com. Ha sido un placer conversar con usted hoy, especialmente en esta parte de información de la Biblia. Y para darnos una explicación del Anticristo. Gracias por estar con nosotros. Gracias Johnny por tu invitación. Y me siento muy feliz de haber contribuido a la causa del Señor.